En el año 2010, el primer acuerdo que tomamos, que en ese momento, cuando uno se pone a ver en retrospectiva, fue un mal acuerdo, fue trasladar las sesiones del Consejo Municipal del antiguo Salón de Sesiones que estaban en la segunda planta a este recinto. Esa medida era temporal. Tenemos 14 años de estarnos reuniendo acá, no sólo ese Consejo Municipal del 2010-2016, sino los otros Consejos Municipales y ahora nosotros también. Este recinto es un lugar, para llamarlo de alguna forma, sagrado, desde el punto de vista cultural. Es la máxima expresión que tenemos en bienes inmuebles en el Cantón de Pérez Saladón. Y nosotros lo hemos invadido durante ese periodo de 14 años. Creo que llegó el momento de darle un poco de vuelta a la historia, de que el Consejo Municipal también, como máximo órgano del Cantón, en conjunto con la Administración Municipal, con la Alcaldía, tenga su propio espacio y en ese caso deje de estar utilizando este, porque no nos corresponde realmente. En ese momento se tomó la decisión porque había una sentencia hacia la Municipalidad de Pérez Saladón por el tema de la Ley 7600, porque no había ascensor, no había rampas de exceso, y al final de cuentas eso creo que nunca se ejecutó. El edificio sigue siendo el mismo y creo que merecemos que se regrese a ese punto, al Consejo Municipal, a un espacio que cumpla con todas las condiciones y también devolverle a la parte cultural como corresponde el complejo cultural. Esta fue la explicación que dio el regidor del partido Nuestro Pueblo, Wilbur Ureña, sobre la moción que presentaron para que se busque una alternativa para que se trasladen las sesiones municipales. Dijo que en el año 2010 se tomó un acuerdo para que se trasladaran las sesiones al complejo cultural, debido al incumplimiento de la Ley 7600 en el Palacio Municipal, y ya pasaron 14 años pero no se ha buscado una alternativa. Esta moción tuvo seis votos a favor del partido Nuestro Pueblo, Liberación Nacional y Frente Amplio, mientras que tres en contra del Partido Unidad Social Cristiana por el tema de espacio. Bueno, aquí tengo que referirme de forma negativa, pero sí quiero expresar, lógicamente como Consejo Municipal y como comisiones, tenemos que aprovechar el espacio que está cedido para lo que es las funciones que tenemos que realizar, pero lo veo desde el punto de vista de participación comunal. En este momento aproximadamente tenemos 72 personas, contando también un poco lo que es la prensa, los compañeros que estamos aquí, síndicos, regidores, y creo, y ustedes que han visitado y nosotros hemos visitado el espacio que está destinado para el Consejo Municipal o el edificio del Consejo Municipal, no estaría en la capacidad de albergar 300 personas en una visita de vecinos, que gracias a Dios ustedes que hoy están aquí tienen el espacio para poder recibirlos con todo lo que se necesita. Por eso es, la solicitud mía es más que todo y como voto negativo hacia la moción y es por ese aspecto, porque creo que si queremos llenar un complejo cultural con personas que quieran venir a escuchar lo que se tramite en ese lugar, la sede que está en este momento en los antiguos bomberos no alcanzaría para albergar a todas las personas y tendríamos gente afuera sin poder sentarse o sin poder llegar a un espacio. No sé hasta dónde se podría contar con una capacidad para incluir las 300 sillas o más de 300 sillas que tiene el complejo cultural. De tener un palacio municipal, un palacio municipal con todas las de ley que llamamos nosotros. Es un proyecto que pudiéramos decir que es de más mediano plazo. Pero esta invasión que hacemos nosotros y que en su momento se hizo por una emergencia y que han pasado los años y no se ha podido resolver, creo que sí es importante que valoremos la posibilidad de cederle, cederle o es decir que vuelva a recuperar la cultura de este cantón, este espacio. Con todas las mejoras que ha tenido. Yo me imagino aquí un martes lleno de presentaciones artísticas y otras de las sesiones extraordinarias que no se podrían o se verían ilimitados porque nosotros estamos aquí, digámoslo así, usurpando de alguna manera por una situación que se ha comprendido pero que ya ha sido mucho el tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, yo pienso que de manera paliativa poder la administración estudiar, estudiar, el adecuar esa infraestructura para poder al Consejo Municipal, a todos sus componentes y los visitantes que quepan, ¿verdad? Que ahí habrá espacios también, o sea, no van a caber tantos como aquí, es lógico. De esta manera, ahora el tema tendrá que analizarse en la administración municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!